Santa Sede. El Papa Francisco confía en un futuro libre de odio y terrorismo. El Santo Padre ha hecho público un mensaje de vídeo en el que muestra su esperanza en un mundo libre de odio, rencor, extremismo y terrorismo. El mensaje de vídeo comienza con un particular saludo a todas las personas que con humanidad ayudan a sus hermanos pobres, enfermos, perseguidos y débiles sin importarles la religión, el color o la raza a la que pertenezcan. El Santo Padre concluye su mensaje pidiendo a Dios Omnipotente que bendiga cada esfuerzo que beneficia a la humanidad y que nos ayude a avanzar en la fraternidad.